Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a la temporada número 11 de 20 grados esta mañana de domingo que nos encuentran nuevamente para charlar con ustedes temas que son inherentes a las distintas carreras que tiene el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y en esta oportunidad vamos a estar conversando con la gente de comunicación social y con un tema que seguramente vos que estás del otro lado vas a saber de qué te estamos hablando y te vas a sentir identificado y vas a poder dar tus aportes también a los que cuentan nuestros invitados así que quedate ahí que te lo cuento en un ratito nada más hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad FM 89.1 en cualquier parte del mundo donde te encuentres la radio de la universidad va con vos nos escuchas en www.fm891.com.ar y si te lo perdiste no te perdiste el vivo y hoy más que nunca lo vamos a decir y te usamos bien esta palabrita que le subo siempre a la carta donde más nos buscan en nuestro canal de YouTube como conversaciones integradas y allí nos escuchan cuando tienen tiempo cuando tienen ganas o cuantas veces quieran este ciclo y el del 2021 y el del 2020 así que nos buscan en YouTube como conversaciones integradas en Facebook, Instagram y Twitter estamos como arroba integrado CRU y en la página de la universidad en cualquier parte del mundo donde estén saludo a todo el equipo de integrados en esta onceava temporada Angélica Álvarez, Dayana García, Mariela de la OCE en la producción, Maximiliano Grandoria en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a la Secretaría de Medios que hace posible que los estemos acompañando domingo a domingo. Dicho todo esto, si hablamos de comunicación social siempre la tenemos a ella dispuesta a conversar con nuestros invitados, la especialista María Eugenia Herrero, especialista en diseño comunicacional, licenciada en diseño gráfico y coordinadora de la licenciatura en comunicación social de nuestra universidad y miembro de la Comisión Directiva de Red. Como Eugenia, un placer recibirte, buenos días. Pero un placer también recibirte a vos, a nuestros invitados y a toda la audiencia, un año más, como bien lo venís diciendo, bueno, primer programa de esta temporada, en esta oportunidad yo ya desde la universidad, que eso ya es mucho decir, no desde casa, dándole la bienvenida también a nuestros, no solamente ingresantes 2022, sino también a aquellos que ingresaron en el 2020, 2021, poder verlos entre nuestras aulas, en los pasillos y atrás de cada tapabocas una sonrisa de parte de ellos y nuestra. Así que bueno, con mucha, con mucha pila, con mucha energía porque ellos nos la dan, así que muy, muy contenta. Encantados de recibirlos y a todos nuestros oyentes que se van sumando año a año, como bien le decís, con cada alumno nuevo que ingresa a la universidad y con aquel que en estos dos años de pandemia se mantuvo como en un stand-by y ha vuelto a llenar los pasillos, como decís, de la universidad de alegría y de vernos y de volver a retomar esa coloquialidad de las miradas y de poder hablar y demás. Bueno, ¿cuánto tiene que ver justamente esto que estamos contando hoy con cómo han cambiado la producción, la circulación, el consumo de los contenidos audiovisuales en los últimos años? ¿Cómo se ha ido reinventando un poco también y cómo se han creado formatos tradicionales? Nuestros invitados que saben de la materia me van a corregir si no es así, pero formatos muy tradicionales acostumbrados a verlos en la televisión o productos hechos pensados íntegramente para televisión que ahora mudan esa planificación a las plataformas OTT, a las plataformas on demand, aquellas que están haciendo furor y que nos han dado esta libertad, podemos decir de alguna manera, de consumirlo cuando quieran. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados porque este es el tema de hoy, Eugenia. Es la proliferación justamente de estas plataformas on demand y cómo afectaron en las dinámicas de los consumos y los contenidos audiovisuales y cómo lo vive cada país. Por eso nos encanta que la pandemia, si hay algo bueno que nos ha dejado, es poder encontrar este formato y encontrarnos con nuestros invitados de distintas partes del mundo para que nos cuenten sus experiencias. Recibimos entonces desde España y es un placer para nosotros hablar con ella, que ya está ahí conectada. Laura Pousa es doctora en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid, es magíster en Distribución Audiovisual por la ECAM y licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad de San Pablo. Ha sido guionista de la serie televisiva Cuéntame Cómo Pasó y de programas para televisión española como Un País para Comérselo. Ha sido también docente de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Internacional de Cataluña. Es jefa de estudios del grado de Comunicación Audiovisual. Actualmente imparte docencia de posgrado en Juan y Abad Oliva y desarrolla proyectos para cine y plataformas con el guionista y director argentino Javier Oviliega bajo el nombre Pousa y Olivera. Es autora, entre otros, del artículo Las plataformas y la creación de los contenidos de Mainstream, una aproximación a las nuevas fisiones convergentes. Laura, un placer recibirte desde España. Igualmente. Estoy encantada de estar aquí con vosotros y os felicito por esa temporada número 11 que me parece todo un reto en estos tiempos llegar a un proceso tan largo. Así que, bueno, felicidades y encantada de estar inaugurando esta temporada con el primer programa. Gracias, Laura. Un placer. Gracias, Laura. Desde Colombia vamos a recibir a Carlos Andrés Gutiérrez González. Es doctor en Comunicación con Tesis Meritoria. Es productor de televisión e investigador docente de la Facultad de Educación en la Fundación Universitaria de la Riandina. Es jurado de convocatorios audiovisuales y de trabajos de grado. Y es investigador de contenidos de ficción para televisión, audiencias infantiles, memoria y culturas regionales. Carlos, un placer. Bienvenido. Hola, Florencia, María Eugenia y a mis colegas. Un saludo muy especial para todos y de verdad que es un verdadero privilegio dar apertura a esta temporada número 11 de Integrado. Gracias, Carlos. Desde Brasil, acá en nuestro país hermano, recibimos a Lucas Martins Neya, es guionista, dramaturgo y director teatral, es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de San Pablo. Es graduado en Artes Escénicas por la Universidad Estatal de Londrina. Es tallerista y ponente del programa Pontos Miss del Museo de la Imagen y el Sonido de San Pablo. Entre 2016 y 2021 fue investigador del Centro de Estudios de Telenovelas y del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. Es coautor del artículo Ficción Televisiva en plataformas de video on demand, reconfiguraciones del escenario audiovisual brasileño y sus implicaciones en los estudios de los medios, que fue publicado en el 2019 por la revista latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. Lucas, un placer recibirte. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola a todas y todos. Es un placer y un gran honor estar acá con ustedes. De antemano pido disculpas porque probablemente muchas veces hablaré más portuñol que español, pero haré todo lo posible para ser claro durante mis intervenciones. Muchas gracias. Te entendemos perfecto, Lucas. Te digo que es un perfecto portuñol casi español. Así que muy bien. Quédate tranquilo que te entendemos perfecto. Bueno, Eugenia, no es la primera vez que hablamos y obviamente en nuestra carrera les contamos a nuestros invitados y a aquellos que sintonizan por primera vez integrados. En nuestra carrera tenemos los talleres de gráfica, radio y televisión y los talleres de especialización donde justamente la actividad televisiva es uno de las especializaciones que puede elegir el futuro licenciado en comunicación social. Y a través de todos estos años, desde que está la carrera instaurada, hemos visto cómo han ido cambiando las diferentes cosas. Y desde el último tiempo, esta parte, hemos visto cómo han aflorado las plataformas on demand, que han generado todo un cambio en el pensamiento y en la producción de material audiovisual. Así que siempre es importante seguir actualizados y ver por dónde viene el desarrollo de la profesión. Flor, también podemos compartir con nuestros invitados que hace ya 23 años que se viene haciendo el Festival de Cortos. Lo organizan los alumnos de la carrera en el último año, donde eligen la especialización audiovisual de televisión, hacen documentales, etc. Bueno, y esto, en el último año se realizan los cortos en donde arman sus productoras, eligen ellos las temáticas, hacen casting de actores. Bueno, ya es como un espacio instalado acá en la comunidad matancera. Así que, bueno, eso también ha sido fruto, digamos, de todos estos años de producción audiovisual dentro de la carrera de comunicación. Así que también eso nos da muchas satisfacciones. Totalmente. Y justamente es, como decía Eugenia, una marca registrada y donde también los alumnos, los estudiantes, no quieren perder ese espacio de tener el contacto con la ficción, ¿no? Hacerlo de esta manera. Pero, bueno, podemos decir que hay una forma de trabajar que es estrictamente dentro de lo que son los talleres y demás. Pero, bueno, a nuestros invitados a abrir el juego, no sé quién quiere comenzar, para que nos cuente un poco, mejor dicho, quizás en su país, para empezar a focalizarlo y después podemos abrir el juego. Pero, ¿cómo ha ido cambiando esta producción de material audiovisual, no? No sé, yo pienso en Colombia, Carlos, no es que quiera hacerte empezar a ti, pero pienso en Colombia y pienso en las telenovelas y pienso en cuántos estudios de televisión creados especialmente para hacer telenovelas y a esas telenovelas colombianas a todo el mundo. ¿Cómo ha cambiado y sin ir más lejos uno de los éxitos recientes que ha sido creado específicamente para una de estas plataformas para Netflix, no? Imagino que allá también han estado viviendo todo este cambio, quizás con alguna resistencia al comienzo. Así es, Florencia. Pues mira que en varios estudios, inclusive que hemos tenido con varios colegas, encuentros académicos, científicos, hemos llegado a una conclusión de que no ha cambiado tanto la forma de producción, ¿no? Lo que sí ha cambiado es la forma de distribución y consumo de los públicos al momento de seleccionar el qué ver y cuándo ver, sobre todo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos a partir de las plataformas B o D, ¿no? O sea, ya nosotros podemos hacer como usuarios nuestra playlist y estamos nosotros disponibles y dispuestos para ver contenidos cuando queramos y como queramos y en la posición que queramos. Ese es el gran cambio y esa es como la gran transformación. Sin embargo, el modelo de producción quizás sí tuvo una particularidad en el tiempo de pandemia en nuestro país puntualmente para estimular el sector cultural, especialmente el gobierno nacional a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la entidad encargada de controlar regular en todo el tema audiovisual en nuestro país, lanzó un par de convocatorias precisamente para fomentar y sostener desde lo económico, la industria, puntualmente las productoras independientes, ¿no? Que fue una época bien difícil, yo creo que para todos. Se estimularon en ese sentido producciones muy desde la casa, desde el hogar, porque pues sabíamos que no, las dificultades que teníamos para salir, hacer trabajo de campo, hacer producciones desde locaciones externas. Entonces, este fue un reto para los creativos, reitero, independientes de nuestro país y empezar a narrar historias propias de la pandemia de forma muy especial, muy particular, inclusive con dispositivos móviles, que se puede ser como un contenido también, un valor agregado que se le ha venido dando a esta transformación, digámoslo en términos de producción. Entonces, para concluir, digamos que el término de, perdón, la transformación de la producción no es la que ha cambiado tanto, sino que podríamos hablar más hacia la distribución y el consumo de los contenidos, especialmente contenidos de ficción. Bien, Carlos, clarísimo lo que dijiste. Yo quizás me refería a, y no sé, por eso les pregunto a ustedes, que son los que saben, y Carlos me lo está aclarando, lo que ha cambiado más es la distribución. Pero quizás uno imagina que pensábamos en esas telenovelas de cien y pico de capítulos, y donde ahora todo es más como acortado, ¿no? Más acotado, más dinámico. Entonces, quizás esas formas, digo, de pensar contenidos que sean adaptables, dinámicos, cortos, ¿no? Una serie de miniseries de tantos capítulos, porque ahora es como que ahora tiene que estar rápido. Correcto, correcto. Y si me permiten aquí mis colegas complementar la idea a partir de eso que tú has dicho, porque precisamente Colombia, México, quizás Perú, ¿verdad? Venezuela también se ha caracterizado por las producciones de telenovelas, estos melodramas de 120 capítulos, que fueron ampliamente estudiados por científicos de la comunicación, como Jesús Martín Barbero, como Guillermo Orozco, ¿verdad? Como Beltrán en Bolivia, tantos teóricos nuestros que comunicadores, comunicólogos en Latinoamérica. Estamos hablando de los ochentas, noventas, ahora efectivamente, y retomo y articulo la idea anterior que te había dado con el consumo, ¿no? Ya las nuevas generaciones, aquí, especialmente en nuestro país, no están consumiendo, digamos, telenovelas de tantos capítulos. Ya estamos hablando que los tiempos de Los Reyes, que fue adaptada en varias, en Argentina, tuvo una adaptación Los Reyes, en México también, que fue esa última gran telenovela, digamos, que se contrataron capítulos adicionales para extender su historia, precisamente por los altos indicadores de rating. Ya no se está viendo eso, ya ahorita se concentran en un determinado número de capítulos, mucho más cortos las telenovelas con historias largas. Ya no se están viendo, y a pesar de esto, mira que en Netflix, están a disposición, en el catálogo de Netflix, tenemos a disposición estas telenovelas, Betty, Pedro el Escamoso, y la gente la sigue consumiendo, entonces, yo creo que el tema es más generacional, si se quiere, nuestros estudiantes, yo estoy seguro que María Eugenia sabe muy bien que la extensión de los contenidos, no solamente en el número de capítulos, en el número de episodios, sino también en la duración de cada episodio, cada vez es más corto, y por eso redes sociales como TikTok, vienen creciendo muchísimo en su consumo. Bien, clarísimo. Vamos a seguir andando en estas ideas, pero les cuento que hasta las 10 de la mañana estamos en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, nos escuchan en vivo en cualquier parte del mundo, donde estén. Si después quieren, van a nuestro canal de YouTube y nos escuchan a través de nuestro canal, nos buscan como Conversaciones Integradas Unlamp, y ya saben que nuestras redes, como siempre, Instagram, Facebook y Twitter están con integrados arroba R. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Comunicación Social de nuestra universidad, pero con invitados internacionales. Estamos hablando, recién Carlos nos daba una introducción y un pantallazo muy bueno acerca de justamente la proliferación de estas plataformas on demand y cómo ha cambiado la producción, la circulación, pero sobre todo el consumo y la distribución de estos contenidos audiovisuales. Laura, me voy hasta España para que nos des también tu visión acerca de cómo estas plataformas de contenidos audiovisuales han un poco resignificado las ficciones, y vos tomás un término muy interesante que me gustaría que se lo expliques, que es de las decisiones convergentes, ¿no? A ver a qué te referís con esto, que tiene que ver un poco con esto que hablábamos con Carlos también. Vale, pues os cuento. Empiezo por dar un marco de lo que ha supuesto, por ejemplo, la llegada de Netflix a España, que en el caso local ha sido una revolución. Yo creo que ha pasado en todos los países, pero aquí ha afectado claramente a la producción, a la distribución, al consumo, a las fusiones empresariales y a la forma de trabajar. Yo también tengo que decir que mi perspectiva no es solo académica, porque yo también soy guionista, y bueno, creo que como en el caso de Lucas, que es dramaturgo, ¿no?, han dicho. Igual también la visión es diferente porque trabajo para productoras y presento proyectos a plataformas, con lo cual tengo una visión, digamos, de campo que a veces, bueno, me sirve para entender lo que hago en la parte académica, pero a veces pasan cosas a ritmos diferentes, ¿no?, en la academia y en el mundo de la producción. Y ahí sí que es verdad que yo siento que ha cambiado todo mucho, porque tenemos ahora mismo, desde que en 2015 se asentó Netflix, empezó a cambiar la forma de trabajar, la forma de plantear proyectos y, digamos que por hacer un resumen, nosotros tenemos ahora mismo el hub audiovisual en España, que ha creado Netflix, que es el hub más importante del sur de Europa, donde centralizan las producciones europeas. Y eso ya, simplemente a nivel de mercado e industria, lo cambia todo, lo polariza, genera nuevas sinergias, nuevas formas de trabajo, nuevos protocolos, se homogeneiza una estética, digamos que se trabajan con programas que antes no se trabajaban, se profesionalizan determinados ámbitos que tal vez antes, no es que no estuvieran profesionalizados, obviamente, pero que tenían otros mecanismos y otras maneras. Entonces, eso afecta también a los contenidos, evidentemente, también al consumo, que como decía Carlos, tiene que ver, evidentemente, con lo generacional, con lo que está pasando en una escala global, pero sí que es verdad que en lo local afecta directamente. Y yo lo que estoy notando es que todo el tema de la serialidad y la forma de consumo que también está vinculado al binge watching, este consumo rápido del que también hablabas, Florencia, tiene que ver con esa serialidad que ya deja de ser menos expandida y se concentra, pero a la vez eso es en las plataformas, porque todavía existen televisiones en abierto, donde se ha quedado un público que no está en las plataformas. Y las cadenas de televisión tradicionales también están trabajando para ese público, con lo cual yo siento que ahora mismo, por lo menos en España, desde la perspectiva de la creación, tenemos como dos ritmos diferentes. El de las plataformas, el que sabes que un proyecto es para una plataforma porque tiene unas características determinadas, y luego ya dentro de eso está la moda de las históricas, las que son de mid-season, seis capítulos, ocho capítulos, diez capítulos, doce, que tenga temporada siguiente o que sea cerrada. Digamos que está esa parte y luego todo lo que está pasando en las televisiones generalistas, en las televisiones en abierto, que antes eran la avanzadilla de la ficción, porque eran las únicas que producían ficción en televisión, y que tenían como un estandarte de calidad a través de su ficción y una marca a través de su ficción. Y ahora están un poco perdidas porque, bueno, eso es una interpretación, pero hay algo de búsqueda, de saber qué tienen que hacer para ocupar el espacio de la ficción en televisión, diferenciándose de las plataformas. Y ahí, por supuesto, entra también el público joven. ¿Dónde está el público joven? Está en TikTok, está en, bueno, en muchos sitios que a veces yo ya ni sé, pero están en otros sitios que a veces no son ni las plataformas, ni la televisión, ¿no? Incluso, Laura, muy interesante esto que nombrás, porque, bueno, quien tiene jóvenes por la casa o está en contacto con alumnos que son muy jóvenes, muchas veces dicen, no, pero yo esa película o esa serie ya la vi. ¿Dónde? En TikTok. Entonces, vos decís, ¿cómo viste una serie en TikTok? Claro, porque se van subiendo esa cantidad de minutos, que ahora se extendió un poquito y le puede subir un poco más, y casi que uno va siguiendo una ficción, que antes era un territorio exclusivamente, como bien decías, de la televisión tradicional, después de la plataforma, y ahora incluso, a través de otra que no son específicas, de videos o de audiovisuales, pero sí que van ocupando este lugar. Y otro concepto interesante que me parece que nombraste es esto de, de alguna manera, la explicación de por qué algunas cosas funcionan para TV abierta y otras funcionan muy bien en plataformas y viceversa, ¿no? Me parece que quedarse con una forma de contar pensando que va a funcionar en tal lado, quizás hay que adaptar este lenguaje y funcione. No, pero no es que la ficción no funcione, sino que quizás no está funcionando en el canal de distribución adecuado. Claro, claro, efectivamente. Y del mismo modo que como creador o generador de contenidos, tienes que saber a qué ventana vas, en qué momento y cómo lo presentas, aquí pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y de ahí que el término al que hacías antes referencia, que es también un término que previamente utilizó Paul Gillian Smith, ficciones convergentes, también tiene que ver con eso, con cómo se va reubicando y cómo yo siento, por lo menos, que estamos ahora mismo en un tránsito, ¿no? Esa tercera edad de oro de la televisión bueno, ya ha sido, ¿no? Ya fue y ahora estamos como ubicándonos en un nuevo espacio televisivo donde están pasando un montón de cosas que todavía va a definir lo que van a ser las ficciones y las no ficciones, que no, que va a ser también el espacio de la televisión con la llegada de las plataformas, con la llegada de la publicidad a las plataformas, bueno, pero ahí digamos que ya habrá otro tema. Sí, pero si no, le pasó a Lucas y pasó a Lucas. Da para desarrollar mucho también este tema. Sí, es muy interesantísimo, porque además, como les decía yo a los doyentes al comenzar, es algo que todos vivimos, ¿no? Y que muchas veces nos ha pasado, no, pero cómo, yo dejé de estar sentada frente al aparato de televisión, dos horas esperando a la otra semana un capítulo, claro, y ahora uno piensa en decir, no, si yo tengo que esperar una semana para que me digan cómo sigue esto, me muero. No puedo esperar una semana como hacíamos antes, ¿no? Es todo un tema. Pero a esto también, ¿eh? Se están dando cuenta que el consumo concentrado no funciona y ahora ya las plataformas lanzan contenidos semanales de nuevo para generar una dinámica nueva en el consumo, porque si no, si lo tienes, ya no lo ves. Pero hay también algo ahí de, bueno, de parte... Hay muchos temas interesantes que vamos abriendo así como ventanas, ahora queremos escuchar a Lucas, pero vamos abriendo como ventanas porque también es curioso o por lo menos a mí me llamó muchas veces la atención que estrenan un capítulo en televisión abierta y te dicen, pero si querés verlo completo ya hasta el final y saber qué pasó, lo tenés disponible en otro lado, ¿no? Entonces digo, esta cosa de decir, bueno, te lo voy mostrando acá por capítulos, pero si vos ya querés ir a ver el final, anda a tal plataforma. Cosas que antes eran impensadas. Lucas, si también hablamos de ficción y de generar contenido, si no, no, y demás Brasil ha tenido sus épocas de estrellatos también y mucho contenido también en estas plataformas y como decía Laura, desde tu rol también de guionista y dramaturga, estimo que has ido vivenciando las diferentes etapas. Sí, y esto es muy interesante porque en Brasil ahora vivimos algunos cambios y las grandes productoras, como por ejemplo Globo, que es una tradicional emisora, tenemos aún la centralidad de la televisión abierta en Brasil, pero creo que la pandemia ha acelerado algunos procesos, algunos cambios y hay incluso algunas modificaciones en términos de modelos de contrato, no solo de producción, pero de contrato con relación a guionistas, con relación a directores, hemos vivido esto y lo que me parece que muchas veces estas cadenas, no solo las cadenas, pero las productoras, quieren emular un proceso estadounidense, pero no tenemos los mismos presupuestos de Estados Unidos, no tenemos el mismo contexto, por ejemplo, Carlos hablaba de la centralidad de la telenovela en diversos países de Latinoamérica, vivimos eso en Brasil y cómo vamos a pensar en un guionista que tiene que escribir 40 hojas por día para una producción que va al aire seis veces por semana contratado por obra, cómo esto puede operar, entonces estamos de facto como ya ha dicho Laura, en un cruce de caminos, creo, y tenemos todas estas cuestiones que incluso son reflejos de la pandemia, de las modificaciones que vivimos con las cuestiones digitales en la pandemia. Interesantísimo esto que decís porque traes también a colación qué pasa con, y Laura creo que lo revisó por ahí también, qué pasa con toda la gente que se ocupaba, por ejemplo, guionistas, vestuaristas, que pasaban horas dentro de un estudio de televisión y quizás esta forma de hacerlo y también ir encontrando ojos, también lo positivo, ir encontrando nuevos roles porque se han abierto muchas otras cuestiones que tienen que ver con las nuevas formas de consumir y de distribuir, también han abierto nuevos roles, pero entiendo que también en algún momento para los actores, Carlos creo que vos lo tratás en alguno de tus artículos, incluso lo que tuvo que ver con una política de Estado como para poder solventar lo que es la ficción en Colombia y que también nosotros acá, Eugenia, tenemos mucho incentivo a lo que es seguir con las producciones audiovisuales y ir incentivando a productores jóvenes o cineastas o guionistas como para poder continuar un poco trayendo lo clásico y haciendo en el país, produciendo en el país, que no solo sea comprar enlatados de afuera, que ese es otro gran tema, ¿no? Claro, Florena, efectivamente, si quieres dale María. Ah, perdón, yo me mutié también porque en este momento están saliendo los chicos al recreo y había un poco de ruido, pero los venía escuchando atentamente. No, una cosa es amativa, nosotros hace un año exactamente, en plena pandemia desde la Secretaría de Medios se abrieron tres tecnicaturas nuevas, la tecnicatura de arte audiovisual, la tecnicatura de artes escénicas y la tecnicatura de guion y sorprendentemente han tenido muchísima aceptación, bueno, yo dicto una de las materias de arte digital y animación 1 en la tecnicatura de arte digital y tenemos muchísimos alumnos, me sorprendió y están sumamente entusiasmados, o sea, hay también a lo mejor ante esta, ellos como consumidores, de estos productos audiovisuales, hoy quieren ponerse del otro lado y demuestran un gran interés en hacerse, en hacerse de esta profesión, de estos conocimientos, a mí me resulta muy llamativo y bueno, evidentemente no está mal el camino por el que andamos nosotros buceando, porque evidentemente hay un público joven que está queriendo meterse en el espacio de la producción de contenidos audiovisuales. Claro. Sí, Carlos, continuaba. Sí, ese, para darle entrada a la ley que mencionabas en Colombia, tenemos la ley 1556 que nosotros denominamos Location Colombia, inclusive con términos en inglés para atraer precisamente la industria extranjera, no es un secreto que los contenidos de ficción especialmente son un gran atractivo para conocer esas locaciones para que la gente vaya y viva, se haga un registro fotográfico, aquí fue donde asesinaron a John Lennon, entonces cuando vamos a ir al Central Park, entonces ya sabemos cuál es la esquina famosa y la entrada del edificio famoso, lo mismo funciona en Colombia y esa fue la dinámica que en el gobierno en el 2012, nuestro gobierno nacional 2012, toma esta iniciativa, ¿qué fue lo particular? que las producciones extranjeras eran dedicadas al género cinematográfico, no tanto al televisivo y gracias gracias al auge de Netflix, como lo estábamos mencionando hace un rato, aparece Narcos, Narcos es la primera digamos macro producción colombiana, o sea, propia, original de Netflix además y Narcos nace precisamente como con un programa, con un piloto que en su momento se pensó como un largometraje pero que finalmente ya sabemos todo se dio fue por temporadas, entonces aquí se abrió la ley, se dio apertura para que también los contenidos audiovisuales sin importar si ya fueran largometrajes o seriados tuvieran la oportunidad de producirse acá en Colombia y tenían a su vez estas productoras internacionales unos beneficios en términos de impuestos, ¿verdad? esa era como la OES porque aún se conserva la ley de los grandes estímulos para que se vengan a producir acá, de hecho yo vivo en el eje cafetero colombiano y se habla mucho del interés mejor del grupo FOTS de montar aquí un estudio central en esta región y aquí digamos que las locaciones se prestan muchísimo para grabar registrar audiovisualmente diversos tipos de historias aquí podemos hacer en nuestra región a pesar de ser pequeña se pueden registrar desde seriados o biografías históricas por ejemplo ¿verdad? con personajes históricos o precisamente temáticas con contenidos históricos o actuales pero se presta por la misma calidad y la conservación de la arquitectura nuestra entonces esto es una posibilidad grande también para atraer productores extranjeras y que vengan a generar sus contenidos desde aquí desde Colombia vamos a seguir charlando porque hay varias preguntas que les quiero hacer porque el tiempo vuela es todo tan rápido que estamos charlando tan acaloradamente y con todos sus conocimientos que la verdad es un placer estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad fm89.1 www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés ponés play y nos escuchás si te lo perdiste o querés recordarlo nos vas a buscar en nuestro canal de youtube como es conversaciones integradas un land allá tenés primero conocer a nuestros invitados le ponemos imagen a eso que estamos hablando nosotros también nos convertimos en multiplataforma y después además tenemos acceso a los materiales a que vos profundices sobre la temática las presentaciones completas y demás así que quédate hasta las 10 de la mañana en el aire de la universidad varias cosas de lo que estuvieron diciendo y algo que también Laura ya había esbozado hace un rato pero Carlos hablaba de esto de atraer inversiones de cómo además conocer cada uno de los lugares que se marcan en estas series y que a uno le da ganas como para comentar por ejemplo el turismo y esto que vos comentabas hace un rato Laura que son también convenios diferentes cuestiones que están no son tan inocentes a veces no es que bueno firmo acá porque quiero porque me uso no sino que detrás de eso hay un montón de dinero de la industria que se mueve y que evidentemente está dando resultados totalmente bueno hay grandes decisiones que son políticas empresariales y que son las que permiten que estas grandes grandes empresas grandes multinacionales se asienten en un país porque tienen unos beneficios que les ayuda a seguir evidentemente con su progreso empresarial pero también es verdad que cambia el panorama y el paisaje de los lugares por ejemplo en España lo que ha ocurrido también en estos últimos años y es muy evidente es que el número de oferta bueno el número de cursos y oferta educativa ha aumentado exponencialmente como comentaba antes María Eugenia es verdad los alumnos quieren estudiar bueno contenidos vinculados al audiovisual porque también es verdad que ha ocurrido algo hace unos años la televisión o lo que entendíamos por televisión que es el contenido que se hace para plataformas estaba defenestrado nadie quería ser guionista de televisión querían ser guionistas de cine dedicarse al cine y ahora todo el mundo quiere ser director o directora de Netflix y trabajar bajo esos estándares protocolos con esa mirada que es una mirada que aquí también hay voces críticas porque aunque han generado mucho movimiento en el mercado pero también imponen una mirada y una forma de narrar que aunque tus contenidos y tu visión sea local si la forma se tiene que adaptar pues de repente pasa algo que bueno que no es propia exactamente entonces también hay como voces que están y que yo también lo pienso que estamos intentando pues repensar un poco lo que está pasando para saber hacia dónde ir lo que decía también Lucas antes que estamos en un proceso y hay que poder entender qué es hoy log local porque no es sólo esa internacionalización de contenidos que se van a expandir por las diferentes ventanas internacionales o se van a vender porque es verdad que narcos se vende internacionalmente pero se cuenta también de una forma determinada entonces bueno a mí esto me interesa mucho y es cierto que por otro lado todo esto beneficia a una industria que crece que hay incentivos fiscales que se empieza a hablar por ejemplo en España sí que se nota bueno otro tipo de conversaciones pero sí que es verdad que no hay que dejar de lado digamos todo un cine y toda una televisión porque también aquí el cine se funde con todo esto y todas las políticas van unidas audiovisuales pero de alguna manera lo que quería decir es que también desaparece un tipo de cine por un entretenimiento continuo por la búsqueda del mainstream televisivo plataformero no sé cómo llamarle que está generando un nuevo tipo de contenido y el cine tal vez se está bueno mezclando un poco con esa forma de narrar se está bueno siempre el cine y la televisión evidentemente han estado en contacto son parte de lo mismo o sea bueno hay como unas sinergias continuas pero aquí esas sinergias también tienen que ver con un tipo de producción y que se produce para cine desde unas plataformas que hacen lo mismo que para las series entonces ahí la identidad cinematográfica nacional yo creo que se ve afectada porque se producen películas pero si es siempre desde ese lugar hay bueno un espacio que queda vacío yo creo y los márgenes siempre van a existir porque son márgenes pero ese cine de clase media que se consumía antes ahora bueno pertenece a unas plataformas que tienen otras necesidades y otros otros objetivos ¿no? y bueno obvio eso que contabas hace un rato porque quien no aparte ahora no nos hemos convertido todos un poco en recomendadores y críticos de ciertas películas además pero vieron que una pregunta pero pará ¿es una serie o es una película? ¿va a ser corta? no si son tantos capítulos no dame algo rápido que sea o al revés no a mí me gustan las melodramáticas y era un poco de eso que contaba Laura al principio que también vamos como generando nuevos digamos como cajones o donde poner nuevos títulos a algo que antes era bueno o es ficción o es melodrama no se le novela policial ¿no? y ahora es como que tenemos muchas otras clasificaciones posibles debido a esto también a la demanda me gustaría ir preguntándoles a cada uno en estos últimos minutos que todavía nos quedan primero al para último dejo una reflexión final para que cada uno diga lo que tenga ganas de decir pero me gustaría conocer Lucas empiezo con vos ¿hacia dónde vamos entonces? ¿cómo imaginan sin ser futurólogos? ¿hacia dónde o cómo se imaginan esto hace 10 años quizás era impensado estar charlándolo? ¿hacia dónde les parece que vamos a ir con el contenido audiovisual en los próximos años? ¿Lucas? Es la pregunta de un millón de dólares yo creo creo que vamos a observar estos movimientos una otra cosa que es interesante de nuestra conversación es observar estos movimientos de los actores globales entonces tenemos estos actores transnacionales con estas narrativas con algún tipo de patrón con algún tipo de patrón patrón narrativo mismo mirando estos diferentes contextos pero ¿cómo vamos y los otros actores los actores nacionales o regionales por ejemplo ahora tenemos la la fusión de Televisa y Univision con esta gran plataforma que es que tiene este marketing es la mayor plataforma de entretenimiento en español del mundo de entretenimiento audiovisual en español del mundo entonces creo que estos actores como por ejemplo Globo en Brasil van a hacer una reivindicación por nosotros tenemos las fórmulas nacionales de narración vamos a decir así claro estas fórmulas nacionales también son algunos patrones hegemónicos que hemos visto más creo que esto puede ser un activo para estos otros para estos actores nacionales o regionales y mismo la acuerdos entre estos actores por ejemplo tenemos telenovelas de Televisa y de Telemundo en Globoplay que es la plataforma de streaming en Brasil y las telenovelas de Televisa iban al aire en SBT que es otra cadena televisiva acá en Brasil entonces tenemos estas otras reconfiguraciones porque hay una creo que vamos a vivir esta lucha por sobrevivencia de estos actores y también estamos llegando a un a un límite creo yo con la cuestión de la cantidad de plataformas y la cantidad de contenido entonces ahora vamos a vivir un proceso creo de selección natural vamos a ver cómo cómo va a pasar claro es muy importante eso que decís Lucas muy interesante porque antes digamos como que las primeras que surgieron estaban centralizados en Netflix y demás pero después nosotros nos centramos en eso en hablar o siempre nombrarlas pero tenemos tantísimas otras cantidades más la de los operadores locales de cada uno de los que dan servicios de televisión y de cable que a su vez tienen sus propias plataformas con sus propios contenidos y que muchas veces hacen acuerdo con si estás suscrito a tal entonces tenés descuento para otra plataforma y uno ya ha perdido casi la cuenta y cuando recomienda además o pedís recomendaciones y bueno pero por dónde la veo y es todo un camino también a desandar y a aprender Carlos ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que Lucas se quedó corto cuando decíamos millón de dólares yo creo que cien millones de dólares cuesta esa respuesta mira me vas a entrar en tres detalles rápidamente y creo que los tres tienen que ver con la audiencia pero también con lo que hacemos en las universidades que es la formación vamos primero con las audiencias repito rápidamente habrá que invertir muchísimo muchísimo en el consumo en la investigación de audiencias creo que ahí es donde la televisión generalista se está quedando muy corta en respecto con las plataformas veo de Netflix no sé si tengan el referente de Parrot Analytics que hacen estudios de audiencia ya integrales 360 donde no solamente es el rating sino también las interacciones miran en qué momento se ve más las redes sociales cómo se dispara cómo interactúa y ahí creo yo que la televisión generalista es donde se está quedando precisamente para generar esos nuevos contenidos lo que tú decías Lauren cómo estamos narrando y a quién le vamos a narrar y mira que el referente de los Simpsons ya lo estamos perdiendo no sé si a María Eugenia te ha pasado Lucas Laura en las aulas en estos días yo ponía un ejemplo precisamente de Homero de Barr ya los estudiantes no saben no conocen esos personajes y me preocupé no solamente por mi edad sino también por entonces qué es lo que se está viendo y qué se está consumiendo dos las experiencias o sea hay que darle unas experiencias totalmente diferentes a la audiencia y eso va de la mano con lo anterior que acabé de decir también con la tecnología no sé si ya han visto que LG o Samsung ya están sacando al mercado pantallas verticales para el consumo de contenidos verticales entonces adiós también al consumo 16.9 de los contenidos entonces por ejemplo hay creadores como Laura o como Lucas van a tener un desafío grandísimo y ni qué decir nosotros en las universidades también para explicarle a los estudiantes hacia dónde va esto el metaverso Zuckerberg nos está poniendo también contra las cuerdas en las universidades especialmente entonces nuevas experiencias a partir del VR va a ser fundamental entonces cómo es la producción y ahí cómo vamos a estar nosotros también como instituciones de educación enseñando a los muchachos cómo generar ese tipo de contenidos y por último lo más importante en relación con lo que acaba de mencionar Lucas es la formación crítica de las audiencias por encima de todo nosotros también tenemos que prestar una función social y aquí no sé si el panorama lo he visto aquí en estas últimas intervenciones desde lo que podemos hacer nosotros como educación superior ¿verdad? nosotros tenemos una función un deber diría yo y si me apuran una obligación con la sociedad y es a formarlos para ese consumo crítico es increíble el boom de contenidos o sea por donde uno navega hay contenidos de todo tipo y para todos los gustos pero la curaduría de esos contenidos no la va a hacer nadie no la va a hacer Facebook porque no va a tener cómo hacerla no la va a hacer YouTube porque no va a tener cómo hacerla la tenemos que hacer nosotros mismos como usuarios y como audiencia entonces ¿qué vamos a consumir? ¿desde qué óptica? ¿desde qué enfoque? le vamos a enseñar especialmente a nuestros estudiantes y nosotros también reitero en esa función social no solamente de formar estudiantes para que realice contenido responsable ¿verdad? produzca contenido crítico sino también a la sociedad ¿cómo vamos nosotros a aportarle? y eso yo creo que me adelanto ahí sería como Floren también un llamado en ese cierre que tú estabas diciendo hace un rato totalmente clarísimo y muy interesante esto que decís Carlos que lo hemos charlado con Eugenia en otros programas y en varias oportunidades la responsabilidad del pensamiento crítico ¿no? de poder también ir ante un mundo hiper globalizado big data fake news y demás el poder también ser pensadores críticos de todo lo que anda rondando por ahí y poder poner el grano de arena de la educación superior el acento ahí Laura aprovecha tu reflexión también final en estos minutos reclamos vale pues sí es complicado saber hacia dónde va pero es verdad que mis compañeros han dado claves súper importantes es cierto que la obligación desde la educación y hay una cuestión de responsabilidad y bueno es fundamental ¿no? plantear la educación superior como un lugar de pensamiento y de formación de mentes críticas porque escribir un guión puede ser muy fácil ¿no? pero escribir un guión para que ocurran cosas y que esté generando algo y que vaya más allá más allá de un formato pues es es otra cosa ¿no? y cómo colaboras artísticamente desde desde un trabajo que tiene que ser creativo y tiene que estar aportando socialmente ¿no? y que la universidad apoye a esas mentes que van a estar trabajando en diferentes ámbitos de de la producción me parece bueno fundamental que parece mentira que lo tengamos que decir pero es que es verdad estamos en un mundo donde esto hay que recordarlo porque también hay muchas instituciones que por el puro hecho también de de esta globalización del streaming y del mainstream pues creo que olvidan un poco esa parte y forman técnicos para realizar productos audiovisuales que yo no tengo nada en contra del producto audiovisual y llamar de producto audiovisual en vez de obra audiovisual también me parece bien porque creamos productos para determinados espacios pero sí que es verdad que necesitamos pasar por el filtro de la crítica por el filtro del pensamiento porque además en esta idea de a dónde vamos con las plataformas pues yo creo que vamos a la televisión o sea volvemos a la televisión o sea un contenido televisivo donde va a haber anuncios donde va a haber consumo donde va a haber directos donde se va a dar la vuelta y de repente vamos a estar en un punto de inicio en la casilla de inicio entendiendo qué es lo que tenemos que consumir y que alguien nos marque por dónde porque es verdad que los contenidos hoy en día están podemos ver Berman y Tarkovsky y podemos ver series clásicas televisivas y Twin Peaks y podemos ver un montón de cosas pero nos tienen que guiar hacia ellas porque si no el consumo se estandariza de una manera que vamos hacia otros lugares y al final pues hay una homogeneización del pensamiento que es a mí lo que me aterra y que hay que romper con eso desde los espacios formativos desde los espacios creativos y los de la difusión y ahí interviene también pues la política y la economía entonces todo eso pues no sé decir no sé decir más de hacia otro pero es muchísimo y esto del pensamiento crítico me parece que es fundamental si no termina decidiendo el algoritmo de la plataforma y cuando nos pasamos mucho tiempo buscando te dice no sabes qué ver acá te recomiendo entonces qué mejor que por lo menos estemos formando alguien que nos pueda guiar en ese pensamiento críticamente Euge cierro con vos ahí estamos bueno bueno sí obviamente que cada uno la pregunta pasó de un millón a no sé 300 mil millones y la verdad que todo lo que se fue diciendo cada uno de nuestros invitados tiene tiene mucho para agarrar y para pensar para repensar esto de lo de las audiencias que me parece que es este estudio que por supuesto también tiene valores altísimos hasta incluso depende de cuál fuera la plataforma esos estudios deben estar alguien debe tener acceso a eso no nosotros que nosotros como formadores deberíamos también poder acceder a esa información como para poder también tomar eso como herramienta sobre todo para poder también entender y entenderlo desde a quienes tenemos sentados en el aula y con quienes estamos interactuando pero bueno creo que ahí es donde se va a empezar a hablar o se va a empezar a dar ese debate nosotros con nuestros alumnos en las aulas hablando con ellos hablando del consumo con ellos también como para poder entender a dónde están parados y qué es lo que nosotros podemos ofrecerles en este en este contexto porque así como Carlos en un momento hablaba de los Simpson en donde uno como docente sin tener tanto tanta diferencia generacional con nuestros alumnos nos encontramos a veces en este brete bueno creo que es un trabajo en conjunto el que tenemos que el desafío que tenemos por delante bueno yo les agradezco muchísimo me la he pasado súper en el programa de hoy he aprendido mucho y me parece que además han quedado como digo yo muchas ventanas ahí abiertas próximamente verticales según lo que nos decía Carlos así que vamos a ir preparándonos para eso también y bueno y desde ya invitarlos si alguna vez tienen el placer de poder estar por nuestro país obviamente a la universidad y a conocer lo que hacen nuestros estudiantes que bueno no lo vamos a decir nosotras pero es maravilloso así que muchísimas gracias un placer muchísimas gracias Laura Pousa desde España muchísimas gracias Carlos Andrés Gutiérrez González de Colombia Lucas Martín Neya desde Brasil muchísimas gracias un placer gracias a vosotras gracias Eugenia como siempre gracias a todo el equipo de integrados nosotros nos vamos a encontrar el próximo domingo bien tempranito a las 9 de la mañana en el aire de la radio de la universidad gracias a toda la Secretaría de Medios el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la universidad y a todo el equipazo de integrados como tienen esta temporada número 11 nos reencontraremos el próximo domingo bien temprano mi nombre es Florencia Romano chau buena vida para todos gracias donde pueda llorar donde al menos mis lágrimas alimenten tu mar porque siempre creí siempre estuviste aquí atravesándonos desde el principio al fin conmigo Gracias por ver el video